Elisa Connect, siempre primera. Anuncia su salida con horario de 12 horas 35 minutos, con destino a la ciudad de Las Madres. Favor de pasar a abordar el autobús número 535, pasando por la puerta número 4, estacionado en el andén número 53. Elisa Connect, siempre primera. Agradece su preferencia y les desea un feliz y confortable viaje. Para todas las mamás en este día, muchísimas felicidades. Y todos los que todavía tenemos esa bendición de tener a nuestra mamá con nosotros, pues no hay que olvidarse de hacerla, de apapacharla, de hacerla pasar un súper, un bonito día, con una llamada. No tiene uno que comprar así mil cosas maravillosas y muy caras. O sea, una llamada. La presencia, apapacharla, abrazarla mucho, decirle lo mucho que la amamos. Y para todos los que ya no tienen a su mami aquí, al menos en este plano terrenal, pues nunca está de más pensar cosas bonitas de ella, desearle un lindo mensaje. Y yo creo que las personas que nos importan mucho siempre se quedan en nuestro corazón. Así que bueno, pues un súper feliz día de las madres a todos los que vean este video y a todas las que vean este video. Y bueno, pues un beso a todos. Bye!